¿Alguna vez pensaste que podrías pasar de esto a esta delicia de postre? Hoy te voy a enseñar a preparar una tarta de camote fácil y muy pero muy sabrosa. ¡Comencemos! Por aquí tenemos un camote de 400 gramos aproximadamente. Lo vamos a pelar y luego tenemos que picar en trozos. Esto para que no tarde mucho en cocinarse. Aquí ya tengo agua caliente y cocinaremos por unos 20 minutos o hasta que al pincharlos estén suaves por dentro. Esta preparación es muy fácil ya que todo lo vamos a mezclar en una licuadora. Comenzamos con 4 huevos. A continuación 250 mililitros de leche. Ahora el camote. Y para esto ya debe de estar a temperatura ambiente. Seguimos con 200 gramos de coco molido. Lo que hice fue procesarlo de manera que quede una especie de harina. Esto también podrías reemplazar por harina de almendras. Adicionamos una taza de azúcar. Si desean pueden sustituir por stevia. A continuación una cucharadita de polvo para hornear. Una cucharadita de esencia de vainilla. Y un poco de canela molida. Este ingrediente le va a dar un toque muy especial. Y se lleva muy bien con el camote o boniato. Es una gran combinación. Genial. Ahora licuamos hasta lograr una mezcla homogénea. Con una textura cremosa. Y prácticamente este postre está hecho. Y como no estamos usando harina de trigo para esta receta. Lo que haremos es pincelar los bordes del molde. Solo con un poco de aceite. Este molde es de 20 centímetros. Y en la base colocaré papel estrella. Para que sea más fácil desmoldar. Ahora si tienen un molde desmontable. Úsenlo. Así es más fácil. Es momento de verter todo el licuado aquí. Ya nuestro horno está precalentado. Hornearemos a 180 grados celsius. Entre 40 y 50 minutos aproximadamente. Nuestra tarta ya está. Dejaremos que siga enfriando. Por unos 10 minutos más. Y luego desmoldamos. ¡Wow! ¡Qué pinta que tiene! Así ya podríamos comerla. Pero yo le haré una decoración simple. Pondremos un poco de manjar blanco o dulce de leche. Primero hacemos líneas. Y luego cruzamos para formar una especie de reja. Ponemos un poco de sprinkles, chispas de chocolate o grajeas. Igual la decoración es al gusto. Finalmente tomamos un poco de almendras fileteadas y tostadas. Los colocaremos en los bordes y eso sería todo. Como ven es una receta sin complicaciones en su ejecución. Los ingredientes son muy fáciles de conseguir y el resultado es genial. Se ve muy muy apetecible. Espero que se animen a prepararla. Y luego regresen a comentarme qué tal les pareció. Ya saben que siempre estoy atento a sus comentarios. Por supuesto me puedes ayudar a compartir este video. Te lo agradecería muchísimo. Por mi parte esto fue todo por hoy. Nos vemos muy pronto. Buen provecho.